Bueno, estamos en Hessey Scholdendorf para la celebración del octavo evento de Volkswagen Antiguos en Hessey Scholdendorf y tenemos la magnífica oportunidad de ver el increíble trabajo de restauración de la réplica del VW30 de 1936 realizado por la familia Grunman en Hessey Scholdendorf. Es un carro absolutamente impresionante, todo su trabajo, su metalistería es increíble, la cantidad de accesorios que lo acompañan son impresionantes, todas las líneas, todos los detalles, las pizagras. Este es un carro realmente único, parte de la historia y realmente un verdadero tributo a un trabajo increíble y una colección magnífica, un esmerado trabajo que ha realizado la familia Grunman en Hessey Scholdendorf. Realmente es un carro impresionante, parte de la historia realmente. Con esta increíble imagen nos despedimos, muchas gracias. Gracias.